Bueno, hablemos acerca de lo que se va a llevar a cabo muy precisamente el 27 de agosto hasta el 28. ¿De qué se trata para todos los televidentes de TV? Bueno, es una manera de expresarle nuestros agradecimientos a Andréita, a todo el equipo de TV Cable, por permitir nuestros espacios para hacer la promoción de San Gil en un evento local de carácter internacional. Vamos a realizar el primer Flying Internacional en la ciudad de San Gil en este fin de mes. ¿En qué consiste un Flying Internacional? Son unos pilotos expertos en aeromodelismo, es decir, que manejan helicópteros, manejan avioncitos y los hacen a nivel de escala y se va a hacer en el aeropuerto de Los Pozos. Es para este fin de mes, es un Flying Internacional. Participantes de Bélgica, un participante venezolano y un participante que viene de la China, con un valor agregado enorme. Los dos mejores pilotos a nivel nacional van a estar en San Gil. Bueno, ¿tiene algún costo la entrada de pronto para disfrutar de estos diferentes atrachitos? Sí, se van a manejar unos costos, pero son totalmente económicos, están alrededor de los 2.000, 3.000 pesos que va a ser el aeropuerto de Los Pozos, ya están todos los permisos gestionados, dirigenciados y esperamos la asistencia de todos los angileños, la asistencia de todos los turistas que estén presentes para esa época en el primer Flying Internacional en la ciudad de San Gil. ¿A qué hora se empieza? Eso va a estar con unos actos protocolarios y unos encuentros técnicos que ellos hacen desde la noche anterior en uno de los sitios, en su momento vamos a divulgar la agenda y los lugares donde vamos a hacer como el encuentro técnico y después las actividades. Bueno, estas personas cuando llegan a San Gil para prepararse, para montar todo lo que es este deporte para que la gente pueda darse a conocer y también ahí la gente puede mirar ciertas cosas que pueden aprender también los chicos que son aficionados a este deporte. Correcto, en mi agenda tengo que el evento va a ser el 27, el 28 de agosto y de todo el equipo que son 80 pilotos, con todos sus acompañantes, con todos sus grupos vamos a tener como una presencia de cerca de 150, 180 personas visitando San Gil que eso es lo que necesita San Gil, eventos para que vengan personas de todo el país ya lo estamos promocionando por las redes sociales. Yo creo que en este momento está organizado, si lo permite el canal por el Hotel Terraza La Candelaria del señor Lincoln y también una de las partes de la logística es de Marcela, la administradora del Hotel Terraza La Candelaria y estamos contando con toda la asesoría de un experto nuestro que está radicado en Bucaramanga que es, se me escapa el apellido, lamentablemente es nuestro amigo Marnis que es un belga que vive hace bastante tiempo en Colombia. Sí, invitamos a todos los angileños, listos, ya tenemos la promoción por las redes sociales vamos a ir por los medios, vamos a ir por la radio local para invitarlos al Flying Internacional es, mire, es muy atractivo porque viene la competición en acrobacia, en vuelo y en aviones y en helicópteros a escala, participación de profesionales pero hay un espacio de competencia también para los aficionados o los juniors y para los chicos, para que vean los avioncitos a escala, se puedan deleitar que es un deporte, es una actividad bien recreativa, bien interesante para todos los angileños y para los turistas que nos visiten y que nos están viendo desde todo el mundo estamos desde San Gil, la tierra de la aventura donde todos los días suceden cosas interesantes y totalmente innovadoras.